camilo sexto y el padre ángel camilo sexto con la paloma de la paz en la mano en la época en que colaboró con la iglesia con la iglesia y cantando el padre nuestro el padre ángel y camilo sexto dos figuras cada uno en su correspondiente vida el padre ángel y camilo sexto con su cara de felicidad y el ángel blanco una instantánea preciosa unos ojos que brillan y lo dicen todo una cara de felicidad que una sonrisa nunca se le puede acabar felicidad y más felicidad camilo sexto posando sentado en un sofá con muchos recuerdos y grandes fotografías detrás camilo sexto siempre ha sido una persona sociable donde ha estado con grandes amigos y ha hecho grandes personalidades y ha estado siempre presente en la vida social camilo sexto camilo sexto en la iglesia con la paloma de la paz y delante del altar poniendo sus caras de ingenio y de persona afable camilo sexto en la silla de ruedas por su incapacidad entre las piernas y problemas que tenía de salud camilo sexto haciendo la visita al padre ángel su gran amigo el ángel blanco visitó al padre ángel siempre de blanco siempre elegante con corbata del mismo color y distinguida realmente camilo sexto ha estado siempre fantástico qué porte qué bonito qué pelo ahí siempre camino sexto jamás ha perdido su endereza siempre ha ido recto y realmente fantástico el padre ángel lo dice todo con su cara la felicidad que derrocha al padre ángel al tener al lado otro ángel camilo sexto el ángel blanco fíjense qué elegancia y qué porte las dos personas unidas ahí delante del altar felices y contentos de haber estado siempre al lado de la gente al lado de sus fans camilo sexto la belleza de un gran cantante el amor de una gran persona y un recuerdo que siempre estará en nuestra memoria nunca te olvidaremos lo que tú dijiste camilo no me olvidéis y yo propongo que no te vamos a olvidar grande camilo sexto único e irrepetible